Usted no puede hacer esto, dímelo Nacho, Sinsuela, Puerto Rico, Argentina Lo mantengo como un hobby, pero da money Ando con tus ídolos haciendo lobby Lo siento honey, más hipa que honey Tengo muchas facetas como Johnny Deep Mi zona es deep, pero no la huevando por el VIP Y no lo pagué, ustedes like shit, de ese sé quién es Y sí, obvio, vos solo escuchás bien lo que te digo No compro con tu combo de groupies Soy blanco y negro, Snoopy Ya me curtigui, pegué más que corti A un par los deje recorkis Que el lago cortita, el mundo no te necesita Y a mí tampoco, qué loco que exista, pero bueno Ya que estoy voy a hacer lo que quiero Qué importa si es malo, pues bueno Ando con el PJ quemando uno por morón Que pega como canelo y es tamaño canelón Que es en el occidente como Jake Long Construyo para arriba como Hong Kong Nos vamos de chinchorreo, queremos que el barrio baile Con pitorro de PR, con vino de Buenos Aires Acá no se queda afuera nadie Mientras tanto yo lo mantengo como un hobby, pero da money Ando con tus ídolos haciendo lobby Lo siento honey, más hipa que honey Tengo muchas facetas como Johnny Deep Lo mantengo como un hobby, pero da money Ando con tus ídolos haciendo lobby Lo siento honey, más hipa que honey Tengo muchas facetas como Johnny Deep Lo mato con la zurda como Di María Tu jeba dice que le encanta mi energía Pa' mi queen como Harley Tengo rosa flow Barbie Pero todas son verde vos Marley A los chencho y maldi, este era mi plan B Pero me pegué escribiendo a los Borges Con un rosario en el cuello sin celda y como el Che Mi abuelo del cielo dice que me den el 10 Oye Messi, oye Maradona Hay raperos encuernao, toros en Pamplona Ya tu ídolo no me impresiona Si andamos bebiendo ferna importado de Roma Te mantengo con mi hobby, bitch I get money Los pongo a bailar como Jesse Carvan, honey Aunque en el lobby tengo una fila de groupies Soy fiel, blanco y negro como Snoopy Lo mantengo como un hobby, pero da money Ando con tus ídolos haciendo lobby Lo siento honey, más hipa que honey Tengo muchas facetas como Johnny Deep Ey, que andamos por las nubes En Buenos Aires Se los hice a PJ Sinsuela Un panache Yeah